Quiere transformarse en el héroe en esta, eh. ¡Va Puseto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Duracán! ¡Duracán! ¡Duracán del Globo! Muy buena ejecución de Ignacio. ¡Duracán, señores! 28 minutos, gana el Globo, gana Huracán. ¡Lo gana 1 a 0! ¡Qué bien lo pateó! ¡Qué bien definió! Sin haber hecho demasiado, con una pelota profunda que cayó en el área de River. Huracán encontró el penal, con el que se pone en ventaja. River lo sufre, lo discute, pero no lo puede evitar. Puseto le pega fuerte, Lux va al otro lado. El partido está 1 a 0, antes de la primera media hora de juego. River hasta acá, había sido más ofensivo y había estado más cerca del gol. Octavo gol para el ex Rafaela con la camiseta de Huracán. Con 5 supera a Aguanchope. Nacho es el goleador de Huracán en el torneo.